Para resembrar 35.000 hectáreas de cultivo afectadas por el frío a Sonora, las Secretarías de Agricultura del Estado y Federación lanzaron el programa de reactivación de la producción afectada por fenómenos climatológicos. Los apoyos son para propietarios afectados en Navojoa, Cajeme, Guaymas, Hermosillo y Magdalena, que les permitirá recibir semilla y fertilizante para resembrar. Desde el 25 de enero y hasta el 15 de febrero, la Secretaría de Salud trabajará en un operativo de vigilancia epidemiológica ante la Serie del Caribe 2013, que se llevará a cabo en Hermosillo, todo esto con el objetivo de notificar de manera oportuna los posibles brotes de enfermedades de otros países que pudieran detectarse en el Estado durante el evento deportivo. A partir del 30 de enero, el gobierno de Sonora entregará 1.750 becas para estudiantes de comunidades indígenas del Estado, en cumplimiento con el desempeño adquirido con los ocho gobernadores yaquis. Así lo afirmó Edmundo Briseño Valenzuela, subsecretario de Asuntos Sociales Prioritarios de la Secretaría de Gobierno.